Hola, te voy a contar cuáles han sido mis tratamientos para la asquerosis múltiple. ¡Ay, que se me olvida! Buenas tardes, amigos y amigas de las mil caras. Mira, como sabes, a mí me confirman el diagnóstico a principios del 2014 y en marzo de ese año me recetan, me prescriben mi primer tratamiento modificador. Mi primer tratamiento modificador que yo no tenía ni idea de lo que era, pero me hablan de un aparatito que me tengo que pinchar tres veces a la semana. Bueno, estamos hablando de un interferón, interferón beta no sé qué. El nombre comercial era Reviv44. Algunos, si algunos habéis tenido interferones, sabéis de lo que hablo. Bueno, este tratamiento, ¿qué te diría yo? Hay un vídeo en el que hablo de cómo me fue con él. No me voy a repetir, no me voy a repetir, pero la verdad es que no tengo ningún buen recuerdo de esa época. Todo era reciente, el pincharme a mí me daba como fobia, pero eso ya es más cosa mía que nada. Me daba como un cierto malestar unas horas antes de tenerme que pinchar, lunes, miércoles y viernes, que me inyectaba por la noche antes de irme a dormir. Y luego, y luego, esa necesidad de, bueno, que los interferones tienen esos efectos secundarios. Son, entre otros, lo que se llama tratamientos de primera línea, que son tratamientos, digamos, viejos, por decir de alguna manera, es decir, que llevan más tiempo y que se ha demostrado que pueden ser efectivos. Bueno, yo no sé si en mi caso fue efectivo o no, porque tuve algún brote después y eso, pero lo que sí sé es que me fastidiaba la vida, porque yo no me encontraba nada bien. El interferón me provocaba tener como un cierto malestar durante todo el día. Yo eso pensaba que eso era la esclerosis múltiple hasta que dejé el tratamiento. Después de un año más o menos, dejé el tratamiento. No lo dejé yo. Gracias al universo me lo retiraron. Y entonces, después de estar unos meses sin tratamiento, dos, tres, cuatro meses en lo que mi organismo se limpiaba, yo me encontraba bastante mejor. De manera que deduje que mi malestar de esa época no era por la esclerosis múltiple como tal, sino era por el tratamiento con el interferón beta. Seguimos. El siguiente tratamiento, como en julio de 2015, más o menos, probamos con uno oral. Fantástico. Yo decía, bien, eso quiero yo, uno oral, lo que sea, pero que no me tenga que seguir pinchando, por favor. Bien, porque a mí eso me da... Bueno. Bueno, y entonces probamos con el Fingolimod. El Fingolimod, que es un muy buen tratamiento, dicen, ¿no? Para el que le sirva, te cuento cómo me fue a mí. Cuando tú empiezas a tomar Fingolimod, tienes que ir, eso creo que es en todas partes, en España es así, aquí en Colombia es así, creo que lo prescribe el fabricante, el laboratorio, tienes que estar, antes de empezar a tomarlo, tomar una pastilla y estar monitorizada toda una mañana, porque el efecto secundario, el efecto adverso principal que puede tener este medicamento es bajarte el ritmo cardíaco. Entonces, entonces, antes de empezar a tomarlo, tú vas una mañanita al hospital, te tomas la pastillita y allí te ponen unas ventositas de estas para estar evaluando tu ritmo cardíaco durante varias horas, tienes que ir acompañado y hay una enfermera, un personal que te va vigilando, ¿sí? Entonces yo fui, todo fue estupendamente, me acompañó mi hermano, todo fue estupendamente y, bueno, pues entonces, como va estupendamente, no te ha dado problema, pues ya continúas al día siguiente, pero, pero, con este tratamiento, con el Fingo, se hacen, al menos los primeros meses, se hacen analíticas mensuales, o al menos así era allí en España, ¿sí? Cuando yo me lo puse. Y entonces, en la analítica del primer mes, ¡ah! ¡Sorpresa! Sorpresa, sorpresa, las transaminasas, que son las enzimas del hígado, estaban multiplicadas por 12, es decir, si uno tiene que tener, por ejemplo, mil, yo tenía 12 mil, entonces, inmediatamente me llamó María José, la enfermera, y me dijo, Jairo, ni una pastilla más, y yo, bueno, ¿y ahora qué? Pues bueno, siguiente proceso, vuelves a tener que esperar un par de meses o tres a que tu cuerpo se limpie y entonces me proponen un nuevo tratamiento, un nuevo tratamiento, que es el dimetil fumarato, que en ese momento, en ese laboratorio, el que teníamos allí, es lo que se conoce como tecfidera, ¿sí? Esas son dos pastillas diarias, una por la mañanita y otra por la noche. Y con ese tratamiento, la verdad es que estuve, yo me sentía más o menos bien, y estuve, ¿qué? Cerca de dos años. Cerca de dos años. Te cuento las dos particularidades de ese tratamiento. En primer lugar, uno de los efectos que suele ser habitual en esta tecfidera, suele ser picores y, sobre todo, enrojecimiento, rubefacción, que se llama, que es que, de repente, unas horas después, a mí me he pasado varias horas después de tomarlo, se me ponía la cara, pero, pero, roja, 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 como si hubiera estado esquiando, como si me hubiera insolado, ¿no? Esto que se te queda el círculo del ojo blanco y el resto rojo. Y esa era una de ellas. Y en segundo lugar, yo estaba tomando este tratamiento y una de las citas a las que fui, resulta que me dice mi neuróloga, pues, yo creo que estás en secundaria progresiva. Esto creo que lo he contado. Y estaba con ese tratamiento, tecfidera, que se supone que es para remitente recurrente. Entonces, me propusieron, me insistieron que siguiese tomando eso. Bueno, estuve unos meses más. Pero, pero, como parecía que mi discapacidad, suave, pero seguía avanzando, y eso, yo pedí, por favor, insistí mucho en que me retiraran, en dejar de tomar ese tratamiento y dejé de tomar el tratamiento por allí como en el 2018. ¿Sí? Y estuve dos años, dos años, sin tomar tratamiento. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, yo sabía que esos tratamientos que me ofrecían eran para remitente recurrente. Si a mí me acababan de diagnosticar secundaria progresiva, ¿para qué iba a tomar ese tratamiento? No sé si fue una buena idea o no, no lo sé. Y bueno, así estuve. Yo me encontraba, toda esa época me encontraba bien. Tanto en la época del tefidora como después me encontraba bien. Yo no notaba estar peor, nada, cero. Aunque sabemos que los daños de la asquerosis múltiple no tienen por qué ser inmediatos. ¿Quizá fue una decisión un poco precipitada? Pues bueno, ahora ya, ahora ya no sirve arrepentirse de aquello. Pero sí, estuve esos dos años. De hecho, hay un vídeo también de cuando decidí dejar el tratamiento, los motivos por los que lo hago. Hubo muchísima reflexión, hablé con mi neuróloga, hablé con mi enfermera, etc. Y no fue una decisión a lo loco. Y por allí, por el 2020, más o menos, justo antes de que nos encerrasen por la pandemia, y después de dos o tres sesiones de conversación y de explicación y tal, con mi neuróloga, accedí, porque es verdad que yo estaba un poco reacio, accedí a colocarme el Rituximab, que es el tratamiento que tengo actualmente. Esto fue en marzo de 2020, ya ha pasado tres años, casi cuatro. Accedí a colocarme el Rituximab, que como sabes, y si no sabes, yo te lo explico, es un tratamiento intravenoso que se pone cada seis meses. En España me lo administran una vez cada seis meses, de una sola dosis, y aquí en Medellín me lo administran una vez cada seis dosis también, pero en dos dosis. Es decir, la mitad un día y a los 15 días la otra mitad. Bueno, con ese tratamiento estoy. Y con ese tratamiento no solo no he tenido, por suerte, ningún efecto secundario, sino que además, desde que empecé con eso, pasó la pandemia, me puse muy constante con el ejercicio físico, lo fui cogiendo como una rutina, me fui acostumbrando, de hecho, si no lo hago algún día, algunos días, un día no pasa nada, pero si me pasó varios días, tengo como necesidad. Y tengo que decir que desde que empecé con el Rituximab y con mi ejercicio, y esto por supuesto lo he seguido cultivando, eso no he parado nunca, tema social, todo eso que he dicho ya en muchos vídeos, ¿no? Y creo, sinceramente, no, creo no, de hecho hace poco alguien me lo decía, mi neuróloga de España me lo decía, que estoy mejor ahora que hace cuatro o cinco años. Es cosa del tratamiento, seguramente ayuda, es todo lo demás, es mi actitud, es mi... Pues quiero pensar que sí, que también tiene mérito lo que yo hago. Ah, hace unos días hice un vídeo de agradecimiento para los colaboradores, para aquellas personas que o bien se unen al canal con una pequeña membresía, que pagan una pequeñísima cantidad mensual, o alguna otra persona que hace alguna colaboración. Les hice un vídeo de agradecimiento, a ti que estás viendo este vídeo, a ti que compartes estos vídeos, a ti que estás suscrito al canal, te extiendo ese agradecimiento porque sin ti esto no existiría. Y todo esto que yo hago, este tiempo que le dedico, esta preparación, estoy mejorando las miniaturas, todo eso que voy haciendo es para ti, es para ti. Así que te agradezco mucho, mucho ese apoyo, ese comentario, ese me gusta, que eso es completamente gratis, como estos vídeos, ¿sí? Así que, nada, y que tengas muy, muy feliz semana. Y dentro de poco, dentro de poco tendré noticias. ¡Hasta luego! ¡Chao!